A los dos hombres, a los dos hombres, ¿verdad? Las muchachas vuelvan al frente. Vuelvan al frente. ¡Qué belleza eres! ¡Qué belleza! Démosle un aplauso a esa par de bellezas. ¡Aplausos al par de bellezas! ¿Cómo se llama la representante de esa mesa? ¿Cómo se llama? La de Moravia. Angie. Angie, ¿es? ¿Ah? Angie. Angie. Angie, ¿cómo se siente? ¿Nerviosa? Sí, sáquese la mano de los hombres. En esa televisión, ¿quieres agarrar un saludo a la mamá, a la tía, a los primos, a los abuelitos? ¿Alguien? ¿No? No. Vuelva, vuelva a ver ahí. Vuelva ahí, vea ahí, vea ahí. ¿Qué tal? ¿Por qué pasa la mami? ¿Por su lado? ¡Ese sí tiene! ¿Verdad? No, el señor de las formas. ¿Por qué pasa la mami? ¿Por qué pasa la mami? ¡Adiós! ¡Hasta aquí todas las venas! ¡Ah! ¡Hasta aquí todas las venas! ¿Ese cómo se llama? ¡Uh! ¡Milena! 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 ¿Se llama para allá? ¿Milena qué? ¿Para allá? ¡Ah! ¡Ese! ¡Ese! ¡Oiga! ¡Ya lo disparece, Juan! ¡Uno va así apretando por ahí! ¡Ya va a punto! ¡Ah! ¡Ah! ¡Ya lo compranos, papi! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ya se vuelta, ya se vuelta! ¡Ya estamos listos! ¡Ya, ja, ja! ¡Deba a momento de frente! ¡Oiga, papi! ¡Ya! ¡Ya, ya! ¡Ya se lloviendo la percadecía! ¡Ah! 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 ¡Ese es de RECOP! ¡O sea, todo lo tiene perdido! ¡Ja, ja, ja! ¡Buenos a todos, Fausto! ¡Vamos con la quesita! ¡Si se la sabe, cántela! ¡Vámonos! ¡Fausto! ¡Dice! ¡D.J. José en cabina! ¡Y Torres en... ¡Si se la sabe, cántela! ¡Vamos con la quesita! 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 Le voy a decir una cosa, tiene un menos uno por interpretación, y cinco por loca, porque se quebró corriendo. Ok, lo vamos a todos. Segunda relación dice. ¿Qué tenemos ahí? Bienvenida. Bienvenida acá a llegar. Y claro para toda la gente que nos viene en México. Venga, vamos a ver, dice. Venga. Venga. Venga, pasa, que palma. Sí, sí. ¡Ah! ¡A berlio que te pasa esta gran miejsce! De esa hay izquierda… En un 85, en un auto que no te va a coser navarciu. ¡Suscríbete al canal! 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 José, no se la sabe, pasa a otra. 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 Borracha y apasionada, no más por tu amor, mira cómo ando viviendo. José, no se la sabe, pasa a otra. José, no se la sabe, pasa a otra. José, no se la sabe, pasa a otra. José, no se la sabe. José, no se la sabe, pasa a otra. José, no se la sabe. José, no se la sabe, pasa a otra. José, no se la sabe, pasa a otra. José, no se la sabe, pasa a otra. José, no se la sabe. José, no se la sabe. José, no se la sabe.